Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Chicos Nuevo de Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo Un nuevo analizando, analizando a un suscriptor En este caso vamos a analizar a Naviar Como veis en el título, bueno, Naviar es suscriptor mío de Twitch Es moderador, es suscriptor de Youtube, es suscriptor de todos lados Así que bueno, si queréis que os analice a alguno de vosotros Dejadme en los comentarios Esta vez les dejo a Naviar, pues porque Lleva mucho tiempo en el canal En el canal de Twitch lleva años, me cae muy bien Y digo, pues voy a analizarle a él Así que si queréis que os analice, comentadme Y el próximo va a ser uno de vosotros Champion 1, si no me equivoco a Naviar, no lleva jugando mucho Me ha pasado dos replays, las dos las gana Pero bueno, vamos a analizarlo Vamos a ver cuáles son los errores más comunes que hace No está en llamada conmigo Pero me ha dicho que se va a ver el vídeo Quizá hay un comentario por ahí diciendo que malo soy Y efectivamente es él Cometiendo errores, así que Vamos a ello, vale, como he dicho Champion 1, hoy ha analizado un diamante Ahora vamos a analizar un champion 1 No sé si es un champion 1 muy real O es un champion 1 simplemente que está jugando poco Pero bueno, ya de primeras Ese toque muy bueno no es Porque básicamente sabes que tu compañero está atrás del todo Y normalmente ahí lo que recomiendo yo es dar un toque O un fake challenge o algo que tú puedas seguir Porque al fin y al cabo Tu compañero está a tomar por culo Como dije anteriormente El hecho de que tu compañero esté a tomar por culo Y tú te tiras, por mucho que lo haganes Que si en este caso lo hagana Tu compañero está lejos y lo dejas solo La idea de los dos para dos es jugar juntos Pero bueno Vamos a ver qué pasa Además que te gastas todo el nitro No empujas, no haces nada Te empujan a ti Y dejas uno para uno a tu compañero Pero bueno La para Pegazo que me ha pegado No es muy buen posicionamiento Pero como digo Como digo No voy a tener muy en cuenta Los errores De rango bajo Por así decirlo Que yo veo Porque también tengo que valorar Que es un champion Un champion no te va a rotar Perfecto del tirón Ni nada Entonces voy a hacer Decir errores generales Vale Ahí Bueno La verdad que no es muy buen challenge Pero bueno Está muy bien Y al boost Me gusta porque Aquí yo creo que Ves el circuitito O sea Ves el circuitito de tu compañero Y ahí es un pase muy obvio Además que se abre mucho No es necesario hacer todo eso Quizá abrirse un poco más Para la derecha Para tener más angudo Pero bueno La idea era buena Lo que pasa que La ejecución no tanta Por lo que veo Vamos a hacer el speedfit Más o menos Así que bueno Está bien Toque Ahí pues intenta tocarla De hecho la toca Lo hace bien Y me gusta que no se vaya Un toque de este tío Con un tirito La verdad Un buen pase Lo que me gusta que ha hecho Naviar Es que nos ha ido a tomar por fútbol Gastando esos 30 de boost aquí Aquí muchos de vosotros Creo que un error Que se comete Es tienes 30 de boost Y te hubieras ido Por el boost grande de medio Imagínate que tu compañero No hace el doble Él pilla un pad Y se gira Me gusta Se debería haber girado Para el otro lado Pero bueno No está mal Bueno Más o menos El speedfit muñeco Lo sabe hacer Está bien Él pilla el boost grande Está muy bien Vale Falla de movilidad Aquí usa saltos No te hubieras gastado el boost Pero bueno Pilla pads Te dejas mucho de la jugada No te tienes que dejar tanto O sea Tienes que estar listo Para cualquier cosa Pero no mirando Hacia el otro lado del balón Me gusta que drible Eso está muy bien Bueno La idea está bien La idea de eso está bien Lo que pasa es que no la sigue Y se la ha regalado un poco Pero la idea está bien Trotar por los pads Importantísimo Pero me gusta que use el salto Para moverse Tendimento regular Pero bueno Está mal Vale Prueba de boost Perfecto Con un poco Me gusta que drible Dribble mucho No había jugado muy tranquilo La verdad Se lo veo un poco positivo Para él Ahí intenta ser jugón No, no está mal Porque termina en gol Pero veis No se va atrás del todo Y no se gasta casi nitro Quizá algún saltito Tibidón Para pillar velocidad Y no gastarte tanto Cuando Porque si tú estás estático Te gastas muchísimo nitro Entonces Mantener una velocidad Adecuada Para gastarte Lo menos nitro posible Para llegar a ir Supersónico Y llegar a los balones Entonces ahí No gasta nitro Pero quizá algún salto Para pillar algo de velocidad Hubiera sido mejor Pero bueno Pueda perfecto Tiro de la escuadra No, no había arma pasada Mejor replay que tiene Yo estoy flipando Bastante aceptable La verdad Además sigue Usa el salto Me gusta Aquí más o menos Lo mismo Lo que pasa es que Hace un toque bastante mejor Hay que ser bastante inteligente aquí Teniendo en cuenta Que tu compañero está lejos Y tienes que meter Muy buen pase Para que lo puedas seguir Lo que pasa es que El pase tampoco es tan malo Y no hace una mala recovery Y ya pequeño Hemos usado el salto Casi no ha gastado nitro Muy bien Navidad la verdad Se la regala Tiro humilde La verdad Rota Lo hace bien También hubiera rotado Pero no tan lejos Creo que Puedes recortar mucha distancia Pero bueno Buen challenge Ahí La verdad Ese balón ya O intentas empujarle O te vas Tocas la peor de las ideas La verdad creo yo Porque Bueno A ver Te la puedes tirar a la pared Pero bueno No me da idea Quizá ir a petar Hubiera sido mejor Bien la verdad Muy buen gameplay Estoy viendo la verdad Bueno Eso es skill issue Como diríamos En plan No lo tengo en cuenta Porque pues malo La verdad No te has salido Eso no está del todo mal Gasta muy poco nitro Lo que pasa es que veo que está muy lejos de la jugada O sea Aquí en vez de En vez de tirar un poco de nitro Has tirado 15 de nitro Por la cara Lo fácil es Un poquito de nitro y un salto Y pillas mucha más velocidad Más Usas el nitro para luego frenarte Y volver a usar nitro Pero veo que gastas muy poquito Eso me gusta Lo que falta es Movilidad O sea Movimiento óptimo Te llamo yo El moverte más con su altitud Lo ves ahí Perfecto Ahí lo ha hecho perfecto Lo que digo yo Tiene que hacer más a menudo Me gusta Aquí Otra vez Podría haber usado Usado saltos Y gastar menos boost Tendría una posición mejor Incluso para chutar ahí Muy bien Naviar La verdad Para ser champion uno Vamos Me gusta Me gusta Que esté bien de Naviar La verdad Naviar yo creo que se merece más rango Que un champion Y ahora Vendrá alguien en los comentarios No, no Pero no Yo soy champion Yo soy diamante Mucho mejor Pero está el diamante Y el no Ese challenge es una puta mierda Por cierto De challenge O sea No ganas nada O sea O haces un challenge De tal manera Que puedas hacer un 50% De la derecha Ropes el boost Y la puedes seguir O Directamente le haces fake challenge Para que te da regale Pero literalmente Te da ganas Y dejas open Open, ¿verdad? Metadita histórica La verdad Challenge de mierda Hay que pensar Hay que pensar Que por mucho que ganes un challenge No siempre ganar La decisión correcta Pues si se va a tragar Pero bueno Está bien Compañero se duerme Y gol Yo creo que los huevos malos Y todo eso No lo voy a tener en cuenta Ahí deja demasiado espacio Pero bueno O sea Esa rotonda No es necesaria Aquí un derrape Y ya te giras para delante Después de la pared Necesariamente Pero bueno Es un error de Es que no hay más O sea No es un error de Toma de visión La idea era buena La verdad No me disgusta La come el gol No era mala O sea La ejecución no es muy buena Pero la idea era buena Te quedas medio Me gusta Pilla 3 patch Sin gastarse muy bien ahí El challenge no es muy bueno Pero me gusta mucho Que se haya quedado alrededor Cerca de la jugada Y haya pillado 2 patch Llega, voy a dar rápido Y se la gana Y es un muy buen pase O sea El posicionamiento Naviaron me gusta Me gusta lo que estoy viendo Aquí rotar por 2 patch Rotar por 2 patch aquí Error bastante fuerte Bastante grande Porque ahora tendría 60 En vez de 30 Pero bueno Ahora está bastante bien Ahí irte por ese boost Es una troveada Ahí vete para atrás Pillas un par de patch Y aquí no sé por qué No estás yendo supersónico La verdad O sea Aquí Usa saltos para moverte Veo que El error principal Que estoy viendo Es el movimiento En plan El movimiento óptimo El moverte rápido Porque no gastas mucho nitro Pero no vas muy dentro A todos los lados Gastas mucho nitro por ello O sea No lo gastas Porque lo vas gastando O porque sí No No lo gastas porque vas dentro Y luego lo gastas porque Como vas dentro Gastas más boost en velocidad Para ampliar el supersónico Te vas para el otro lado Eso me ha gustado Bueno eso ya no me ha gustado O sea me ha gustado Que te gires para el otro lado Para no molestar Pero lo que no me ha gustado Es que no pillaras ni un pad Pero bueno Bien Challenge no se gasta mucho nitro Aquí va a petar Bueno la idea no No es mala No lo hubiera hecho yo Pero bueno Aquí deberías aguantar Es una puta mierda Eso que os digo de jugar juntos Ves tu compañero Que está yendo para atrás Y sin boost Ese balón es de fake challenge De manual En plan te acercas un poquito Y te vas para atrás Sin vender a tu compañero Hasta que luego le haces un challenge O te la regala Y tu compañero ya está listo Eso que os he dicho mucho En dos palos de jugar juntos Ese challenge es trágico Y no gol Porque Jesucristo no quiere Quedaban 10 segundos Vale ahí deberías haber entrado Del tirón Tu compañero la salva Pero bueno Eso es kill issue Vamos a ver como termina esto No se si gana o si pierde La verdad Tirito Para terminar Este tío me critica en mi directo Sobre los opens que fallo Este tío de aquí Lo que acaba de fallar Este tío es el que me critica Cuando fallo en open Cabrón Ahí lo veo bien Ahí ha usado un salto Eso me gusta No ha gastado mucho nitro Se ha aguantado bien Tiro humilde Y gol Bueno después de fallar El dopo no lo he dado compensado La verdad Por ahora Con esta parte de aquí visto Que ahora vamos a ver otra El error principal Es el movimiento óptimo Que no usas casi nunca saltos Y el saber cuando No tienes que tirarte O tienes que estar cerca del balón Para jugar junto a tu compañero Por ahora visto Principalmente son dos errores Vamos a La siguiente Me ha puesto Analízame esta Esta te la hizo Vamos a la segunda partida Me gusta porque sabe hacer Más o menos el especifico O sea no es un especifico muy clean Porque no termina de pillar la velocidad Pero bastante aceptable La verdad Ahí ha confiado Me gusta Poco tan pegado Muy buen doble Te la dejas Quizá demasiado de bajuada A veces Pero bueno Está mal Y tu compañero freestyler Por lo que veo Está bien Jumbildon A mí me gusta Que no se vaya Para atrás del todo Va pillando pads Además Lo que pasa es que bueno Debe más de rebote Pero la idea Muy bien La verdad Aquí es un buen corte Lo que pasa es que El toque es una mierda Pero la idea es buena La veo Ideas bastante buenas Lo que falta es Todas las manos La verdad Pero no juega nada mal El naviar Toda atrás Se pone 100 de boost Bien Aguanta un poco el toque Ahí no tienes que tirarte Ahí porque falla Pero no puedes dejar Esa venta Espectacular en portería Todo lo llamo Es Kidishu No tiene nada que ver Con Más decisión Para ser De rotación y eso Que me ha gustado El posicionamiento Mata Mata Aquí roba el boost 100% Aquí tienes que ir a robar el boost Aquí no vas a generar nada Chutando No vas a meter Tienes 8 boost Por mucho que chutes a portería Se van a parar seguro Aquí robas el boost Claramente te giras Y tienes la jugada Perfecta Y además le robas el boost Pero bueno No se lo robas Porque te va a regalar Y no está del todo mal Sobre todo Que no hay facilitatoria Que humildad Que humildad Bien Lo terminas arreglando Pero podrías haberlo hecho Mucho mejor A ver No es muy buen challenge Pero es un challenge De tal manera Que tampoco vendas A tu compañero Así que tampoco Te voy a criticar Aquí Lo que pasa es que Tu compañero se queda encima Pero bueno Te hagas mucho en volver Hay muchas veces Que no te das cuenta Que no estás supersónico Y tienes que ir supersónico Volviendo Puedes ir supersónico Sin gastarte ni eso Eso porque no estás casi saltos Ahí la lidera buena Está bien Ahí incluso Intentaría robar el boost Pero bueno Te dejas mucho la jugada No tienes que estar tan lejos O sea Estás dando un espacio Totalmente innecesario Tienes full boost Más o menos Te tienes que abrir Como te has abierto Pero no tan lejos Muy lejos estás Te das un espacio Mira Para que te folle Literalmente No hace falta ir tan lejos Otra vez estás muy lejos La verdad Pero bueno Bueno La idea no era mala Aunque yo hubiera ido A petar uno de ellos Ves No vas supersónico Vuelves muy lento Tío En plan ¿Por qué no usas un salto aquí Para ir supersónico? Que no hace falta Ni que tires nitro Buen challenge Me gusta Buen challenge también Ahí vete ya para atrás Sabes que tu compañero está ahí Que vas a buscar Te abres para atrás Y pillas un par de patch Y estás perfecto No sabes pego ahí necesariamente Pero bueno Buen challenge Pillas el nitro Ahí se tiene que tirar tu compañero Si no se tira No es tu culpa Challenge tuyo Pinché tu compañero Bueno Ese es Kirishu El que te comes el Tremendo tragador No podríamos decir No me gusta que rotes por ahí La verdad Porque te has quedado con 12 bus No has pillado ni un puto patch Pero bueno Y además te la comías creo Uy Uy perdona Vale Buen toque Mi compañero falló un open Pero bueno La intención era buena Ahí se podía haber metido La verdad Pero bueno Me gusta que empujes Es buena idea La pena que no hayas petado No Ahí ir a por ese bus estropeada Porque sabes que no está Puede haberte ido Por el de atrás del todo O pillar pads Pero bueno Bien De la ganas Doble toque en el clasificatorio Doble toque en el clasificatorio Que bien Ya está Ha hecho por fate Ha hecho por fate Pues Estas son las dos replays Que me ha pasado Naviar Las dos las gana Anda que no Vale Analizando Los errores generales Que yo he visto Bueno obviamente Falta de manos Pero bueno Eso es jugando Se consigue Después El identificar Cuando tienes que ir Para atrás Y cuando no Porque hay muchas veces Que dejas muchísimo espacio Y cuando no tienes que tirarte Y cuando tienes que tirarte Teniendo en cuenta La posición de tu compañero El movimiento óptimo Que básicamente Vas muy lento muchas veces No usas prácticamente saltos Usas saltos Sea wave dash Sea speed flip Sea lo que sea Porque hay bastantes veces Que te gastas de nitro de más Porque estás muy estático Incluso volviendo Cuando tienes que volver rápido No vas supersónico Y quizás no te das ni cuenta Así que yo veo Esos errores principales Creo que Para ser champion Muy bien Naviar la verdad Muy bien Me ha gustado lo que he visto Y bueno Si queréis que os analice Alguna de vosotros El próximo Que no sé cuándo será Lo voy a hacer dentro de una semanita Dejadme en los comentarios Espero que os sirvan Este tipo de vídeos Que lo haré semanalmente Tanto de Influencers Como suscriptores Así que Poquito más que añadir Dale like Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos